Mi nombre es Melania Antonia Suriel, yo soy de aquí de Santiago. Me hago piste de hígado, mondongo, nervios guisados y sopa de nervios. Mi mamá porque me enseñó a trabajar, a hacer la sopa. Hay gente que viene a desayunarse, le tiran fotos a lo que están comiendo, lo suben, le ponen estrellitas y van haciendo comentarios, en tal sitio hay una sopa buena, en el ejido. Ah, pues viene, y llegan a iPad y que lo han preguntado, ¿dónde queda sopa Melania? Porque de antes ya hacía una, dos, ya hoy los sábados hago cuatro, los domingos hago diez, que ya ha ido creciendo por el Internet. Me conocen más la gente por el Internet. La Red A fue reconocida por Speed Test Bayucla como el Internet fijo más rápido del país por tercer año consecutivo. La Red A te da poder.